¿Cómo nos podemos comunicar con el gobernador? ¿Cómo nos podemos comunicar con el gobernador? Porque el gobernador lo podemos hacer, no nos deja que dejarlo. El gobernador está pensando en el desastreo, y cuando piensa en el desastreo, está pensando en los municipios. Y en ella también la vemos, también la vemos ahí. No tenemos dinero, no tenemos dinero de comunicación. No tenemos dinero. No tenemos dinero, no tenemos dinero. Sí, señor. Yo ya tuve que empeñar todas las mil caras que ya han sido. Me quiero un poco. Aquellos personas que más me han entregado al gobernador de los municipios, que nos le entreguen, los sabemos a veces a la cantidad que hay, y eso de nuevo, y el gasto de los que están en la zona, y el gobierno federal, y el gobierno que estamos en espera, para poder ayudar a más gente. Yo no tengo. No, por eso no me pude. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo.